Y señoras y señores hemos llegado con la cereza del pastel con la pelea estelar de la división de pesos mediando con la pelea de Robert Whittaker vs. Ziklama Lyskerov y que sorpresa tuvimos en esta pelea cuando nosotros creemos que Robert Whittaker ya va en descenso o que no nos va a entregar más espectáculos en la UFC viene y nos calla la boca de verdad es algo impresionante el desempeño que tuvo Robert Whittaker porque ya tenía demasiado tiempo que no había demostrado su poder de knockout y vino y lo demostró ante uno de los prospectos más peligrosos de esta división y lo hizo de una forma que pareció una pelea más que fácil fue una pelea regalada para Robert Whittaker y no quiero insultar el desempeño de Ziklama Lyskerov pero ese fue el modo en que Robert Whittaker lo hizo parecer porque simplemente entró con una combinación rápida de 1-2 y ese fue el inicio del fin en que Ziklama Lyskerov empezó a bailar una vez que le conectaron estos golpes y fue bastante impresionante la velocidad de Robert Whittaker porque le pasó por encima a Kran Lyskerov y Kran Lyskerov no es un peleador lento pero parece que lo agarró en un mal momento lo agarró en un momento estático y lo conectó con esta velocidad y fue lo último que necesitó para finalizar a este peleador por si fuera poco ya cuando estaba en estas condiciones desfavorables le conectó todavía un uppercut que fue preciso a más no poder porque le conectó de lleno en la mandíbula y nosotros sabíamos que Kran Lyskerov ya había perdido una vez por knockout ante Kansam Chimaev pero Robert Whittaker sí me sorprendió totalmente que pasara esto porque no había demostrado como les digo su poder de knockout pero parece que cuando lo combina con su velocidad vaya que tiene resultados y parece que Robert Whittaker va a conseguir lo que había estado peleando mucho tiempo y es la oportunidad por el título una vez más no hay manera de que le nieguen la oportunidad no hay manera de que le digan pelea otra vez estoy seguro que va a ser el siguiente candidato para pelear por el título y mira que se está juntando muchos peleadores por la oportunidad por el título va a ser interesante ver como los matchmakers lidian con esta conglomeración de peleadores porque se está poniendo muy entretenida la división de los pesos medianos y Robert Whittaker se está sumando a la fila de quienes buscan el oro de quien busca conquistar de nuevo y mira que Javid Nurmagomedov mencionó que pues que puede ser un peleador para que sea más grande el hecho de que ya seas un campeón de que defiendas tu título de que hayas tenido tantas victorias y darle la oportunidad a un peleador joven de enfrentarse contra ti y ganarle eso te hace un peleador aún más grande sin palabras del número uno libra por libra Javid Nurmagomedov y Robert Whittaker lo acaba de demostrar no va en descenso quien sabe cuando va a ir en descenso pero no va a ser pronto nos dejó muy impresionados con este desempeño y se está llevando la victoria en únicamente 3 minutos y 12 segundos rompiendo muchas de las predicciones se está llevando la victoria y un fuerte aplauso por Robert Whittaker y parece que Kranbeliskerov acaba de perder su boleto dorado era una oportunidad única en la vida para asaltarse literalmente toda la división pero parece que todavía no está listo le falta mucho trabajo y parece que se va a tener que cuidar mucho de los noqueadores porque parece empezar a ser una debilidad con la que Kranbeliskerov cuenta parece que va a tener que enfocarse un poquito más al zambo y no tanto al striking pero bueno ya estaremos hablando de sus futuras peleas en su momento y nos quedamos con Robert Whittaker con un desempeño simplemente más que espectacular en la división de peso mediano y en la pelea estelar y nos quedamos y nos vemos un'to Gracias por ver el video